Bueno, bueno, bueno Los hombres se portan mal Y luego que te dicen Yo no tuve la culpa Esa mujer fue la que me obligó Sí, porque encima lo obligan y todo Cuando regresan a casa a misios Tú eres la mujer de mi vida Esa mujer me envolvió en sus cosas Eres falso Eso es mentira Por eso cuando él se fue le dije Mira, recuerda que aquella noche Cuando ya te despedías Me dijiste que el futuro para mí Ya no existía